Por medio de la ciencia sabemos que no existe vida extraterrestre inteligente comprobada en el sistema solar. Por lo tanto, una alienígena tendría que venir de un lugar muchísimo más lejano. Digamos unos 4.000 años luz. Una nave espacial de tecnología muy desarrollada que pueda alcanzar la mitad de la velocidad de la luz, esto sería 150.000 kilómetros por segundo, tardaría 8 años solo para el viaje de ida. ¿Qué tipos de seres viajarían 16 años en el espacio, con los peligros y las dificultades que esta aventura significa, para solamente sobrevolar montes y poblados y asustar a un grupo de personas durante unos minutos? ¿Qué sentido tiene esto? ¿O es más amplia la respuesta? Bienvenidos a Conexiones Extraterrestres. Se dice que si los humanos no hubiéramos tomado riesgos, aún estaríamos en las cavernas. El sueño de conquistar, de conocer y aventurarse nos permitió descubrir y adquirir conocimientos. Si el hombre no hubiera tomado riesgos en su afán de descubrir, quizás aún recorreríamos el mundo sin saber dónde estamos ni quiénes nos rodean. Conquistar, sí, pero animarse a salir de la seguridad es lo más difícil a lo que tuvo que atreverse el humano. Carl Sagan, el conocido científico norteamericano que dedicó su vida a estudiar el cosmos, dijo A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Bienvenidos a Conexiones Extraterrestres. En el inicio de este universo no había galaxias, estrellas ni planetas. No había vida ni civilización, sino una única bola de fuego uniforme y radiante que llenaba todo el espacio. El paso del caos del Big Bang al cosmos que estamos empezando a conocer es la transformación más asombrosa de materia y de energía que hemos tenido el privilegio de vislumbrar. Y hasta que no encontremos en otras partes a seres inteligentes, nosotros somos la más espectacular de todas las transformaciones. Los descendientes remotos del Big Bang dedicados a la comprensión y subsiguiente transformación del cosmos al cual pertenecemos. Los antiguos sabían que el mundo es muy viejo e intentaron investigar este remoto pasado. Sabemos ahora que el cosmos es mucho más viejo de lo que ellos imaginaron. Hemos examinado el universo en el espacio y descubierto que vivimos en una mota de polvo que da vueltas a una vulgar estrella situada en el rincón más remoto de una oscura galaxia. Y si somos una mancha en la inmensidad del espacio, ocupamos también un instante en el cúmulo de las edades. Sabemos ahora que nuestro universo, o por lo menos su encarnación más reciente, tiene una edad de unos 15 o 20 mil millones de años. Este es el tiempo transcurrido desde un notable acontecimiento explosivo llamado habitualmente Big Bang. Si en la actualidad y también en la historia siempre han aparecido objetos voladores no identificados, la Biblia no podía estar excluida de esta realidad, aceptada por pocos o rechazada por la mayoría de las personas. Dicen muchos artículos que a lo largo de los siglos la Iglesia no le dio a la Biblia una interpretación suficientemente coherente y concisa. También afirman que si interpretamos la Biblia desde un punto de vista ufológico, nos daremos cuenta que resulta una explicación mucho más razonable y cerca de la verdad. Este gran plan, dicen, desarrollado hace miles de años por seres del espacio exterior, constituye hoy en día la religión de millones de personas en todo el planeta. Los OVNIs en la Biblia. Queremos pensar que siempre las personas más avanzadas serán siempre más inteligentes y con un mayor grado de bondad al haber superado todos sus miedos y reservas. Hay por ahí una teoría que dice que la vida ha tenido el mismo tiempo para evolucionar en zonas cercanas del cosmos. Por lo tanto, si existe vida extraterrestre, sería parecida a la terrestre y derivaría del carbono, estando afectada a las mismas fuerzas que en la Tierra. Pero si hay alguien más en el universo, ¿cómo nos ve? La humanidad vive en una civilización en un estado de guerra permanente. Actualmente el mundo está en guerra, antes lo estuvo, y al menos mientras siga esta civilización, seguirá estando en guerra. La pulsión de la autodestrucción del Homo Sapiens sigue siendo elevada, no tanto por sus limitaciones físicas y genéticas, como por sus limitaciones éticas, morales y espirituales. Por estas sencillas razones, fundadas en la psicología científica, es altamente peligroso que las muy probables civilizaciones avanzadas entren en contacto público con la humanidad en el estado actual de nuestra civilización. Ello no quita algún tipo de contacto con individuos humanos de alto desarrollo moral, ético y espiritual.